Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante Te digo de mi parte que no aguanto más Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo, él ni te sabe hablar Estala y sepa él, cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al ubicito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al ubicito tuyo, que él es una porquería Ay te caliento más, mamá te caliento más Solo una cosa te preguntaré Si tienes frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo Si te viste bonita y no te dice nada Y a mí tú me gusta estar sin maquillar Tú siempre a mí me dices que te tratan mal Y eso lo tiene que acabar Dime que tú vas a hacer, mami tengo la inquietud Si quieres sufrir con él, eso lo decides tú Que seas feliz con él, yo no te contestaré Sé que me vas a llamar, cuando me extrañe tu piel Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al ubicito tuyo, que con él te sientes fría Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al ubicito tuyo, que él es una porquería Estala y sepa él, cuando la escuche Quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Tal vez suene un poco mal, lo sé Y no me luce, todo es por usted Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al ubicito tuyo, que él es una porquería Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía Dile al ubicito tuyo, que él es una porquería Ay te caliento más, mamá te caliento más 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 Gracias.